¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno… Este es una Lucha de Médicos encarnizada! ¡Madren mía! ¡Que locurón! Venga, a ver si pasa alguien, se la coma de refilón de Potra! No! Otra ganadita, otra ganadita… What the fuck?. LA ruta en su carne me ha daba el mío... ¡Madre mía! Es que ya no es lo que eran las cabezas... Venga, vengan, 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 vengan. ¡Sego lo diablos! ¡ UIria! Uy, en force, en force Me tenía ganas Venga, vamos 4-4 No es malo A ver, si viene, viene, viene Viene Ojo es que está ahí un Oh Vale, nos están rodeando, nos están rodeando Aviso, aviso Nos rodean, pero yo Espera, espera, déjame ese tiraco ahí A ver, no me mojáis, tío, está apuntando Con una granadica Vaya No se puede tener todo Vale, a ver, nos vienen por aquí Están ahí, están ahí, están ahí ¡Pam! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Pos madre mía, me está poniendo chungo! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Si, en force, en force, se sube, se sube! ¡Madre mía! ¡Ese me ha enfadado! Vaya, para el fondo Vaya, otra vez ¡Ay! Vaya, se me la cubrí toda la boca Va un poco para allá Un poco para aquí ¡Pim, pam, pim, pam! Nos vienen por aquí ¡No, no! ¡Uuh! ¡Madre mía, qué locura! ¡Qué locura de partida! ¡Es un frenecín! ¡Todo arreglado! ¡Pam! ¡Es para allí! ¡No, no! Flashbangs no, por favor ¡Odio las flashbangs! ¡No, no! Granada no, granada no ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Uuh! Madre mía, se va a cagar en mi Lo sé, lo sé No me ha dicho nada, uff Vale, entonces no iba conmigo el insulto de antes Mejor, perfecto, me alegro Madre mía, ¿cómo salió de esa? Bueno, no es Bueno, para mí, malo para él, es que Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos Vaya, no seguimos Mentira que sí Vaya, 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 vaya ¿Cómo se están tomando esta revancha? Todo loca A ver, para allí, para allí, para allí Uff, no, 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 no Madre mía, qué locura Queda poco, queda poco Ocho bajitas, ocho bajitas Seis, que no nos den, que no nos den No, 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 cinco, cinco bajitas Venga, ya estamos Qué locura de partida Qué locura, venga, venga Ya está, ya está No, 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 no Uff, 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 uff Cómo me ha salvado el culo en esa última Loja, madre mía Qué locura Buah Viper on the power Madre mía Qué salvaja Esa de partida Uff, pues mía Habían más españoles aquí Madre mía Buah Que no me han dejado No me han dejado tranquilo Ni un momento Estaba el ninja Uy, seguido Creo que estaba en la partida M4 seguro que también Eso sí, M4 Tiene sus cabreditos Ay, le falta Madibu En fin, chicos Espero que os haya gustado Si así, like Poned en los comentarios Decidme con qué otras armas queréis Que vaya probando Si lo sé Tengo pendiente Usar la básica Tenta bajas Madre mía Lo que me va a costar eso Qué locura De reto Pero bueno Lo haremos Seguiremos a por él Claro que sí Y como suelo decir Siempre Si no estáis suscrito Puedes suscribiros que It's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao